Cuénteme porque yo tengo daño cerebral como poner en la cámara en frente. ¿Tengo daño cerebral? Si, si, como poner en la cámara en frente. Contanos algo del festival, que es lo que más te gustó, lo que menos. Lo que más me gustó del festival fue la banda punk, fue Folklore Punk. O sea lo que no estuvo adentro del festival. No, no, no. Y vos te fuiste el sábado a la noche, a bailar a no sé dónde. Esto ocurrió el miércoles, en la sala del auditorio. Folklore Punk. Sí, Folklore Punk. Folklore Punk. Calavera del Podón. Bueno, muy buena banda, no me acuerdo como llamaba. Por gente hexagenaria en situación de cax. Si. Muy bueno, muy bueno. Eso fue lo que vio que vio. Y fue la fe de tu pelinda y confort. ¡Ah! Que lindo. ¡AAAAAA! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!